Al regresar, López Obrador, pues tiene un destape más, ya verá lo que dijo en la convención bancaria. Pero vea por favor qué ocurrió al iniciar su mensaje de la inauguración del evento que se realiza en Yucatán. Cheque. Mauricio Vila, presidente, gobernador. Un destape más. Ya le dijo presidente a Mauricio Vila que ha sido el gobernador que ha estado mejor calificado entre todos los gobernadores o gobernadoras durante estos cuatro años.